Y ahora sí, volvemos al living. Estamos con nuestra primera invitada del día de hoy. La recibimos con un fuerte aplauso a Josefina Raffner. Bienvenida. Buenas tardes, Josefina. Gracias, enorme tenerte aquí con nosotras. Bueno, les comentamos, ella es parte de esta red llamada Alimendar y queríamos invitarla porque mañana, 29 de septiembre, es el Día Internacional de Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos y justamente en Alimendar, eso es lo que hacen, rescatan alimentos. Exactamente. Vos sabés que, bueno, somos 45 voluntarios, sí, somos una red en donde no se maneja dinero y en donde hay un montón de gente que nos llama y que nos ofrece, digamos, su mercadería. Y ustedes me dirán, ¿por qué ocurre esto? ¿No es cierto? Porque a veces los productores, digamos, no pueden levantar esa hilera de acelga o de zapallo o de lo que fuera porque el precio no es bueno, porque a lo mejor el producto quedó estéticamente, no entra en el mercado. Entonces vamos y ahí hacemos cosechas solidarias. Y todo eso va a merenderos o comedores. Después tenemos, bueno, los eventos, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de todo lo que no se consumió. Exactamente. Es toda comida que sirve, que tiene un segundo uso y que es importantísimo, digamos, respetar la cadena de frío. Claro, claro. Nosotros tenemos bromatólogos, vamos después del evento o incluso en medio del evento y guardamos y llevamos todo eso a los comedores. Que uno no toma noción de la cantidad de comida que se tira a la basura. Bueno, y que todavía se puede consumir. En restaurantes, en eventos. Eso es impresionante. Yo les voy a contar que un cuarto de los alimentos que se producen en el mundo se tiran. Tremendo. Son desperdicios. Y con ese cuarto daríamos de comer a toda la gente que no tiene que comer. O sea que es un cambio de mentalidad. Y primero empieza en nuestras casas. Sabes que el desperdicio más grande es el de las casas. Ah, claro. Sí, porque, a ver, ¿qué pasa? Compramos de más. Sí, compramos frutas y nos estoqueamos de fruta. Exactamente. De verdura. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer una listita y planificar. Y planificar. Dicen, bueno, en esta semana voy a gastar, voy a consumir esto y voy a comprar esto. Hacer una compra más consciente. Como primer tip. Absolutamente. Aparte, económicamente nos viene mejor porque vas y gastas, es tan cara ir a la fruta y la verdura hoy en día, que si lo haces por día es mucho mejor. Y después utilizar el freezer, ¿sí? O sea, hacemos una tarta. Son una persona o dos personas que viven en una casa. La otra mitad, que por ahí no la vas a comer al día siguiente, guárdala en el freezer y después la bajas. Porque, ¿saben lo que pasa? Toda esa comida que se tira a la basura, después hace un daño terrible al medio ambiente. Es una cadena. Es una cadena. Y ahí toda esa basura larga gases tóxicos que va derecho a romper el equilibrio del medio ambiente. Imagino que también trabajan con muchos panificados, ¿no? Que el pan de ayer ya no se puede vender. Muchísimos panificados, mucho restaurante, ¿sí? Que quedó la comida en la cocina y la llevamos. Mucho frigorífico que guarda frutas, supongamos. El año pasado tuvimos, pero, toneladas de peras que la estaban esperando en el frigorífico y después no la pudieron ubicar. Entonces nos llaman a nosotros y en 48 horas vamos y rescatamos. Por eso te iba a preguntar, ¿cómo es puntualmente su trabajo? O sea, ¿se van enterando las empresas, no sé, algún lugar, algún restaurante y se ponen en contacto con ustedes o van ustedes en búsqueda del alimento? No, no. Vienen las empresas y nos llaman a nosotros. Ya tenemos con muchas, digamos, hay mucho camino ya recorrido. Alimentar cumple seis años. Así que de ser unos poquitos voluntarios, hoy les digo son 45. Y 45 que nos, digamos, la logística es impresionante porque realmente es un acto de amor, ¿sí? Es publicar entre nosotros, hay esta cantidad de bananas, ¿no saben lo que es? El importador de bananas, la cantidad de bananas, todas las semanas, 14, 15, 20 cajas de bananas. Entonces nos ponemos de acuerdo, tun, 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 va una, levanta cuatro, la otra no sé qué. Ya sabe a dónde lleva todas las semanas. Y es importante aclarar que esa mercadería está para consumir. Muchos quizás se están preguntando, no, pero eso está en mal estado, eso no. No, no, no. Es comida que sirve todavía. Y ustedes saben que la magia justamente y en donde queremos empezar a trabajar y por eso hablamos de concientización, es eso. Es qué podés hacer con las bananas que por ahí, por afuera, te parece que están como feas y no las comés. Ajá. Budines, helados, el trago. Como decía, el reciclado de la cebolla lo uso para otra cosa. Sí, y después saben que, bueno, tenemos varios proyectos dando vueltas, entre ellos aprender a secar, a disecar, por ejemplo, las bananas. Esos chips de bananas que ustedes ven en los supermercados. Bueno, las semillas de zapallo también. Bien, bien. Absolutamente, absolutamente. Y bueno, yo hoy en realidad vengo por este tema porque queremos invitarlos mañana a nuestra primera feria. Y ustedes saben de frutas, verduras, flores. Ajá. Es eso que está en Patalla. Planecines, ahí la tienen. 29 de septiembre es en la Plaza Independencia. Vamos a estar de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y será una feria para recibir donación, eso como si no, ¿cuál es el objetivo? No, es una feria para que vayan a comprar, pero a ver, ¿a quiénes hemos invitado? Van a estar los productores, eso es lo maravilloso. Van a conocer las caras de los productores, incluso una pequeña historia porque tenemos fichas de cada uno de ellos. Ajá. Yo creo que en la medida que empecemos a concientizarnos y a darnos cuenta, ellos son los que trabajan la tierra. Ellos son los que con tanto amor y cuidado están haciendo eso. Y si esa fruta o verdura se tira, estamos tirando agua, tiempo, semillas, la posibilidad de otro alimento que a lo mejor pudo estar en ese... Hay tanto para trabajar. Nosotros queremos, por ejemplo, que los restaurantes cocinen con los productos de estación. Mañana van a encontrar productos de estación. Todo lo que hoy Mendoza está produciendo, ¿sí? Incluso va a haber compost y va a haber humus y va a haber... Porque toda esta cadena se empieza y termina, ¿no es cierto? Empieza con la semilla y con esto. Y termina cuando a lo mejor ya tenés que descartar ese alimento. Y ahí sí lo tirás nuevamente a la tierra para mejorar la tierra. Una vez tocamos el tema de eso de, por ejemplo, cuando una cáscara de banana o algo que ya no servía, no lo tires. Con eso podés trabajar la tierra, podés hacer... Yo vivo en plena ciudad y tengo cajoncitos en casa con mi compost. Y es tan lindo, porque además, bueno, ni hablar de que los nietos están fascinados porque... Es una lindísima actividad y es lindísimo concientizar. O sea, el mundo que los chicos van a vivir en unos años no es un mundo de consumo loco como el que hemos vivido hasta ahora. O sea, no podemos traer frutas y verduras de miles de kilómetros y gastar en aviones, en esto, en aquello. Tenemos que empezar a pensar y a concientizar cómo podemos utilizar lo que tenemos aquí y cómo podemos promover eso. Y mostrarle a nuestros hijos que conozcan, ¿no? De dónde viene la comida. Por ejemplo, lo que te hace mamá en casa, pero ¿quién es el que hace que esa comida esté tan bien para que llegue a tu casa? Está buenísimo lo que van a hacer mañana. Más allá de lo de alimentar, que ya es hermoso lo que hacen, concientizar a las personas, está buenísimo. Lindísimo, lindísimo. Nos acompaña Ega, ¿no es cierto? Con una chef que va a estar contando ahí recetas con los alimentos que vamos a tener. En esta época hay hojas de estación, ¿no es cierto? Se usa mucho el orgánico hoy en día, cuando vas a la verdulería. Muchísimo, muchísimo, porque además, tal cual, ¿sabés lo que pasa en lo orgánico? Podés hasta comer lo que vos pelaste, ¿sí? La parte de afuera de la zanahoria o de la batata o lo que fuera, lo podés reconvertir en dips o en cosas. Y tenés la tranquilidad de que no le han puesto ninguna cosa rara. Antes de despedirte, Josefina, sé que querías comentarnos algo acerca de este libro que has traído. Sí, a nosotros, bueno, nos pasan cosas mágicas. Y esto me emocionó. Qué bonita, está emocionada. Esto es un libro que lo escribió Pablo... Perdón, pero me sale raro. Exacto, ahí lo tenemos. Perfecto, ahí lo tienen el libro. ¿Cómo comprar propiedades? Es un libro interesantísimo porque te explica, si vos vas a comprar por primera vez algo, qué es todos los recaudos que tenés que tomar, los consejos, esto, aquello. Qué es lo que nos ha dicho Pablo, toda la compra de este libro va a ser donada a Alimentar. Qué bueno, un genio, Pablo. Un genio, un genio. Un aplauso de Pablo. Está en Gardens, claro, está en Gardens, incluso por ahí va a aparecer, pero si ustedes se meten en la página de Gardens, pueden comprar online el libro este. Necesitamos mil libros, necesitamos que compren mil libros. Mil ventas. ¿Por qué? Porque queremos comprar un utilitario. No tenemos un utilitario. Claro. Todos los guardiáticos van a ser donada, pero eso nos permitiría rescatar mucho más, llevar mucho más. Así que estoy segura que lo vamos a lograr. Seguro que sí. Seguro que sí. Si hay alguien que te está viendo, por ejemplo, y va a organizar un evento y puede ser que le sobre alimento. ¿Se ponen en contacto con ustedes? Sí, por supuesto, por supuesto. En Instagram, sí, tenemos Alimendar Mendoza, incluso hay algún teléfono que creo que iban a publicar. Sí, 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 por supuesto, y nosotros vemos cómo hacemos para enseguida poner eso en el lugar que corresponde. Bueno, felicitaciones por el trabajo, que hacen es admirable. Gracias a ustedes y queremos muchos voluntarios más, ¿eh? Ah, se pueden sumar a través de la red para colaborar. Por supuesto, por supuesto, hay gente de todas las edades, mañana nos van a ver, hay un grupito muy divertido y ya les digo, de todas las edades y cada uno realmente con lo mejor que sabe hacer, donando ese tiempo podemos hacer cosas maravillosas. Ahí está la cuenta de Instagram. Bueno, Josefina, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por este trabajo tan bonito que hacen desde Alimendar. Más invitados a sumarse, ya sea como comercio, crees que parte de eso que estás por descartar puede llegar a servir, te comunicas con ellos y también como voluntario para poder ser parte de esta red tan bonita. Vamos a ver.